Es mi amante, ya te lo había dicho, ¿no? Pero no me critiques, sé cuidarme. Quería que me lo dijeras. Volviste a soñar con el fuego, Berenice. Ha de ser tu conciencia. ¿Se va a casar con María Luisa? ¿A la que quieres a ti? ¿Te contaron lo de la despedida de Sotero? No te desprendes, ¿dónde está María? ¿Qué María, hombre? ¡Maldita! ¡Gracias! Gracias.